y se va a crear puestos de trabajo y de poder mil tiras pero es que hay que trabajar aquí en Jerez no hay ninguno si todos seamos cantadores de flamenco en los barrios de camareros les apuesto que empiezan fábricas de botellas no hay la fábrica de cáselas tampoco hay no hay nada 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 en los barrios no vamos malotas lo que pasa es que mucha mierda siempre mucho paro también 5.000 10.000 personas en el pueblo y uno y cinco y uno y cinco y usted va a matar no te lo tomes se va a abrir tampoco ccoo no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada todo no hay nada Gracias por ver el video.